Esto es exclusivo para la zona urbana online.net La, 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 vino main Main, 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 ya Vamos a encuentras sus opiniones De manera organizada, dime tú No, no, quédate conmigo Que me venga contigo Eso es una formación, apunte Me gusta esa, Rubén, ¿eh? ¿Cuándo son ellas? ¿Con las dos? No, porque si con las dos lo pensamos, ¿eh? ¿Y tú? Pasa, pasa, no hay que para usted, me gusta eso, sí. ¡Que se muera! ¡Que se muera! ¡Que se muera! ¡Que se muera! Muchas gracias por sus opiniones. Yo tengo que decirles que lo que pasó fue muy especial, pero ustedes ni siquiera han sabido lo que pasó y aún así le agradezco sus opiniones. Yo quiero que ustedes me permitan desahogarme y hacerle una pregunta a ella que está aquí después de 100 años. ¿La puedo preguntar? ¡Sí! Jennifer. 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 ¿Qué es Jason? Ok, Mike, mira Te felicita Por favor, canta ahí Pero mira, canta en la radio No te me despegues Amárame amor Dime como le voy a decir a mi corazón Que se olvide de las veces que te estuve amigo y yo ¿Me viene? No te me despegues No me despegues ¿Es mi corazón o no es tuña? Mares, te matame No te me despegues No te me despegues No me despegues No me despegues No te me despegues No te me despegues No me despegues Pero me cuando tu mentira Kalau tu mentira No te me despegues Yo sé que en tus billas ¡Suscríbete al canal! Este año tu me muena cerca de lo muy grande en el corazón Si me cuesta un beso y me upwards, que tú me una vez ¡Segra! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! Esto es exclusivo para la zona urbana online.